En realidad, yo estoy pasando mucho con eso. Hay veces que yo creo que es, que a veces yo no me siento ni la tripa, nada. Un hay dos en el estómago, todo pegado, porque hay dolor. Y cuando me llega el dolor, cuando me llega el dolor, se me da la náusea. Desde cada vez que me doy dolor, me da la náusea. Y ahí no aguanto, y tengo que todo lo que me como lo boto. Entonces, no aguanto nada del estómago, todo quemándose, miedo y dolor, y acabando conmigo. ¿Tú tienes hijos? Cuatro. Hay tres que viven conmigo. ¿Cómo tú te haces no poder atenderlos? Ya ellos más o menos tienen una edad más o menos adecuada. Ellos mismos se ayudan uno con otro. ¿Y tu esposo? Mi esposo le dio un ataque, se le explotaban tres válvulas del corazón. Entonces, por eso mismo no puede trabajar nada. Yo misma estaba trabajando, y tuve que dejar mi trabajo por el dolor. ¿Wow. Sí. Tuve que... Yo quería ponerme a trabajar, para hacer una fantasía, porque ya que yo no puedo trabajar, de eso vivo y estoy tranquila en la casa. Yo soy yo. Pero yo soy yo.